Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Tomigo Pinceladas Hoy tengo el placer de darle unos consejos para que puedan tener un mejor resultado en algunas actividades del evento Así que presta atención, todo va a estar dividido en marcas de tiempo para que te puedas desplazar mucho más fácil Primero, matar titanes ¿Cómo matar titanes más fáciles? Es complejo Yo te voy a dar el consejo de que hagas este tipo de actividades con un dúo y entre los dos obtengan mejor resultado Pero bueno, estos consejos están enfocados de Liga Expertos y abajo Este robot es la mejor opción que te puedo recomendar Es el Aoyun, mucha gente ya lo tiene, ya que fue un robot que fue meta en el juego ¿Cómo te digo que lo subas de nivel? A nivel 7 vas a obtener muy buenos resultados si estás apenas en Ligas Medias y Bajas Fíjate, a nivel 7 vas a poder equiparlo con dos módulos pasivos Estos módulos pasivos son los más básicos que tienes a tu disposición Y si lo maximizas vas a poder hacer hasta 4% más de daño En total, como son 2, un 8% El módulo activo, sin duda, la marca de la muerte te permite 20% más de daño adicional Vas viendo que la cosa suena mejor El Aoyun tiene una característica especial Es que activa un lanzallamas mientras vuela Así que bueno, debes aprovechar de infringir más daño cuando estás volando Las armas Glacier hacen que puedas tener un efecto de congelación que vuelve a tu enemigo más lento Y le puedes hacer más daño cuando está congelado al 100% Por lo cual, pues tienes un plus allí Las habilidades de piloto Bueno, estas habilidades de piloto se las puedes colocar a cualquier piloto Y son las que te recomiendo La primera, Armero Hace que la Glacier inflinja más daño La segunda, Maestro Armero Aumenta los daños de arma de la Aoyun Vas a hacer mucho más daño Y Conductor Agresivo para que tengas un poco más de velocidad Fíjate que en ese nivel T2 funciona bastante bien Eso es lo mínimo que te recomiendo Para tener mejores resultados Tienes la otra opción que es el Bendito Hawk Mucha gente se lo ganó en los eventos Así que te recomiendo estas armas de larga distancia Para que ataques a Lao Min Ataques al Nodens Al Kit Que son blancos bastante fáciles Los módulos pasivos y el activo Van a ser los mismos que la Aoyun La diferencia va a ser en sí Una habilidad de piloto que funciona muy bien Con el Hawk Que se llama Destructor ¿Qué hace esta habilidad? Que inflinja más daños con la habilidad Vas a poder hacer más daños con el Kamehameha Si la puedes subir hasta T3 Vas a hacer 10% más de daño Súper, súper bien Sanarte a ti mismo Esa sería la otra actividad ¿Cómo sanarte mejor? Que obtengas mejores resultados Bueno, dime tú ¿Quién no tiene un Leo en su hangar? Esta va a ser la opción que te voy a recomendar Pero lo mismo lo puedes aplicar con cualquier otro robot Que sea estilo tanque Un Fenrir Un Falcon Vas a obtener resultados muy, pero muy buenos ¿A qué nivel? El Leo tiene un plus Que sale económico subirlo hasta nivel 10 Así que en ese nivel te va a funcionar muy bien Vas a tener más o menos 215k De HP Que es durabilidad Sí, las armas dependiendo de tu gusto Pero si los colocas tipo camper Y te expones un poco Te van a hacer daño Y vas a poder sanarte Bastante efectivamente ¿Qué módulos te recomiendo? Bueno, el módulo pasivo Como tú estás viendo El Leo solo tiene un espacio Así que tienes que utilizarlo Sí, porque sí Con este Que es el más básico Si tienes opción A colocarle algo Tipo Premium Tipo el Heavy Sí El Heavy Armor Kit Bueno, te funciona también muy bien Pero con este vas a obtener 5% más de durabilidad El módulo activo Sin duda Es este que se llama Reparación avanzada Fíjate que te va a dar Una reparación durante 4 segundos Y cada 20 segundos Lo vas a poder volver a activar Ahora El Leo es uno de los pocos robots Que tiene una pintura legendaria Que le da 5% más de durabilidad Y cuesta 750 Los otros robots Cuesta 10k de AU Este solamente cuesta 750 Así que es una opción Que puedes utilizar Si el Leo te funciona bien Las habilidades de piloto Bueno, acá De verdad que Son estas las que te recomiendo En esos niveles Te van a funcionar muy bien Experto en blindaje Le da más durabilidad Al Leo Mecánico Hace que Sane Parte de su durabilidad Cada segundo Experto en módulos Hace que los efectos Del módulo activo Duran más Es decir Te vas a poder sanar Un poco más Y esquivador Hace que el módulo activo Recargue más rápido Y vas a poder tanquear más daño Dejame en los comentarios Si te parece genial Estos consejos O si tienes algún otro tipo De consejo Para que los demás visitantes Puedan leer Tu opinión Otra actividad Que vas a tener que hacer Sanar a tus aliados Sanar más A tus aliados ¿Cómo vas a conseguir eso? Fíjate Con el TIR Vas a poder sanar Más a tus aliados Y también te vas a poder sanar A ti mismo Así que bueno Lo podías utilizar En las dos misiones Al mismo tiempo ¿Cómo lo vas a equipar? Bueno De verdad que El TIR Si que te recomiendo Que lo subas a nivel 9 ¿Por qué a nivel 9? Porque a nivel 9 Vas a poder ocupar Tres módulos pasivos Estos módulos Son los más básicos Los que son más fáciles De conseguir Y subir de nivel Cada uno Te va a dar 5% Si lo maximizas 5% más de durabilidad Para un total De 15% El módulo activo Va a seguir siendo Preparación avanzada Ya sabes Cómo funciona Y Las armas De verdad que Depende De tu estilo De juego Y de tu liga Pero estas armas Funcionan muy bien De liga experto Hacia abajo Tienes que tener en mente Que entre más cerca Del enemigo Del objetivo Más daño Hacen estas armas Las habilidades De piloto Se parecen mucho A las del Leo Hay una Que se llama As auténtico Que hace que Sane más Durabilidad Con la habilidad Del TIR Si el TIR Tiene una habilidad Que activa O permite Sanar a los aliados Que están cerca De él Si Super genial Las OTIAS Ya te las mencioné Experto en módulo Esquivador Y experto en blindaje Más durabilidad Y que los módulos activos Duran más Y se activen Más rápido Finalmente La actividad Que te voy a dar Un consejo Es como Ir por balizas Como ganar Balizas Más balizas Sin duda El Loki Es la mejor opción Te recomiendo Que lo coloques A nivel 7 Fíjase A nivel 7 Vas a poder utilizar Dos módulos pasivos Y te recomiendo Que coloques Este Que está acá Para que tengas Más durabilidad Si Puede ser Que te consigas Por allí Algún auyun Con anti sigilo Y te vas a poder Escapar O sobrevivir Si tienes Un poco más De durabilidad El módulo activo Depende de gustos Pero a mi me encanta Este módulo de salto Permite que Salte Y así puedes Abarcar Mucho más espacio Ir por balizas Mucho más fácil Esta es una opción Muy buena Pero dependiendo De tu liga Si estás en Liga experto Y te salen Demasiados enemigos Fuertes Con anti sigilo El face shift Es la mejor Selección Así que bueno Depende de lo que te suceda Puedes utilizar Estas dos opciones El piloto Bueno Las habilidades del piloto Si que son Algunas especiales Fíjate Mecánico Repara parte De su durabilidad Eso ya lo sabemos Pero conductor agresivo Le da más velocidad Y conductor Agresivo persistente Le da más velocidad A Loki Cuando el enemigo Tiene tres O más balizas Déjame en los comentarios Que tal te parece Esto Si te está gustando Fíjate que te estoy mostrando Todo Fácil de conseguir Quizás Algunos de estos robots Ya lo tienes En tu hangar Y lo puedes equipar Así Para obtener Mejor resultado Finalmente Sé que muchos No utilizan Los drones Y los microchips Pero te voy a dar Algunos consejos Para que puedas Obtener Mejores resultados Vamos a hablar Sobre drones Y microchips Para que tengas Más daño Para que puedas Hacer más daño Puedas matar Más fácil Al titán Este drone Que se llama Fly Que es bastante Accesible Te permite Hacer más daño Si Fíjate Que Tiene la oportunidad De colocarle Este Este Zócalo De efecto Yo te recomiendo Que le coloques Este de congelación Si utilizas Armas Cliogénicas Como las que te mostré Con el Laoyun Funciona Muy pero muy bien Y este otro Microchip Que se llama Daño Cuando utilizas El módulo Si De que va Cuando utilizas El módulo activo Ejemplo Marca de la muerte Te hace Que hagas 5% Más de daño Ya más o menos Llegas A los 40% Más de daño Si sigues Todos estos consejos Así que Super Super Genial Para que puedas Matar a un titán Más fácil Ahora Para que puedas Tanquear Más daño Para que puedas Sanar más Y aguantar más Te recomiendo Este otro Drone Que se llama Defender Este drone Le puedes equipar Unos microchips Bastante interesantes Que sería El primero Se llama Defensa Unidad de reparación Cuando utilizas El módulo activo De reparación O reparación avanzada Vas a poder tener 20 puntos De defensa Recuerda Que estos son Los microchips Más básicos Si Los que son El T2 Están los T1 Y están estos Que se llaman T2 Que son los básicos Con eso Vas a poder tener Más puntos De defensa Y finalmente Te recomiendo Este Que se llama Pix O Acomodar Y hace Que cuando Puedas reparar Más de 40k Durante 5 segundos Vas a poder reparar Más En tu robot Si Un 8% De durabilidad Entonces Te va a funcionar Super bien Con el Leo Con el Falcon Con el Fenrir Con cualquier robot Hasta con el Tyr Bueno gente Ahora si me despido Espero que los consejos Te hayan parecido geniales Déjame tu opinión En la caja de comentarios Y nos vemos En un próximo Episodio No se te olvide De darle like Y Suscribirte al canal Si te gusta Esta clase de contenido Bye bye